Corre por nuestras venas sangre naranja, sangre del norte, sangre de los zorros más grandes del fútbol chileno. Y te invitamos a conocer todas y cada una de las informaciones de Cobreloa. Extendiéndote la invitación para que pases a nuestro bar, el Bar del Zorro. Bienvenidos, acá comienza el Bar del Zorro. Solo por Pasión de Hincha Radio. Todo listo, las cervezas pese al frío están más heladas que nunca y la información tiene un solo color. El color del Bar del Zorro, que llega con todas las noticias de Cobreloa. Junto a los contertulios de siempre, fanáticos todos por su querido Cobreloa. Bienvenidos, acá comienza el Bar del Zorro en Pasión de Hincha.fm Listo, muy buenas noches. Ya nos encontramos acá, como es habitual, el programa número 10, 27 de agosto, siendo las 9.9 minutos. Sean todos bienvenidos, bueno, contentos por una parte, agradecer el aguante que se hizo en Calama, todo lo que ha hecho la hinchada para lograr ahí reencantar quizás. Justamente la pregunta de la semana, ¿cómo logra Cobreloa reencantar la hinchada? Ya que justamente salió hoy día la estadística de público, Cobreloa lleva el tercer lugar. Y bueno, a desmenuzar todo lo que se nos viene con Cobreloa, sigue puntero, acortó, claro, drásticamente lo que es la cuenta de ahorro Cobreloa. Un Cobreloa que en lo futbolístico deja reparos, pero sin embargo, volviendo a lo pragmático, estamos en el liderato, este es un campeonato que no es fácil, pero justamente preocupa un poco la situación. También es importante la autocrítica que hace Riveros partido a partido, pero sabemos que la gente un poco se pone nerviosa. Eso es natural, eso es parte de la pelotita, es parte del fútbol, porque justamente también, si resumimos esta fecha o la segunda rueda, Cobreloa de 12 saca 8 y la Serena tiene completo de 12 puntos, saca los 12, que es el que está peleando hoy día, está Portomón también recordando que hizo buen trabajo ahí, pudo haber perdido, se perdió un recordado nuestro, no pudo completar ahí, pero no logró ganar de local. Así que, importante resultado para Cobreloa, recordemos que después de este partido, que se nos viene frente a Melipilla, nos toca justamente viajar a Portomón, donde seguramente va a ser un duro escueto, porque es uno de los candidatos que está para pelear. Bueno, nos acompaña como es habitual nuestro amigo Pelado Chinois, y bueno, también los saludo a nuestros amigos de Zona Gigante, Radio Loa, a nuestro amigo Jaime Ollaner, que hoy día no pudo estar porque está de cumpleañoso en su señora, así que un saludo especial para ella, un abrazo cariñoso a sus peques ahí, que lo disfruten ahí en familia, y seguramente el próximo martes lo tendremos acá nuevamente a Jaime Ollaner. Muy buenas noches, queridos amigos, un nuevo triunfo de Cobreloa, sufrido, un poquito nervioso, nos alcanzará para lo que el resto de campeonatos, recordemos que quedan 10 fechas, Claudio, en donde se juegan 5 de local y 5 de visita. Se nos vienen partidos bastante complicados, se nos viene, bueno, este fin de semana, ya no nos adelantemos un poco, pero nos viene Melipilla, ¿cierto? Bueno, este día sábado a las 17.30 horas en el Estadio Municipal Zorro del Desierto, y después una salida bastante complicada, entonces hay que empezar a ver, hay que... A usar la calculadora, parece. Bueno, justamente iba a decir eso, o sea, no es que estemos ocupando la calculadora, pero Víctor Rivero en estos últimos partidos yo lo he visto muy calculista, puesto que Cobreloa se le vio, por ejemplo, en Santiago Moni, un primer tiempo avasallador, pero lo que fue escalada este fin de semana, yo quedé un poquito bastante preocupado, porque no vi buen juego, no vi nada, digamos, ¿no? Bueno, digamoslo como es, y es un poco complicado, porque nos faltan 10 fechas, nos viene pisando los talones Serena, Portomón también está metido arriba, entonces hay que ver qué es lo que está pasando, hay que tratar de adecuar bien las piezas, porque se viene muy complicado, Claudio. ¿Tú cómo viste el partido del fin de semana? La verdad es que es preocupante, porque Cobreloa no tuvo instancias claras, lo que es segundo tiempo, bueno, hay que reconocer también que al frente teníamos uno de los cuadros que venía mejorando bastante, recordemos que también que el técnico Corengia estuvo, y también sonó en Cobreloa, es un técnico que ha hecho bien las cosas en San Felipe, y, bueno, no estuvo bastante complicado, hizo ver bastante mal a Cobreloa en varios pasales del partido, y, bueno, hoy día Cobreloa logra el triunfo por un trabajo de pelota detenida, que, bueno, hay que hablar a todos, hoy día ganar por 0,1 gol, por 0, es importante, porque se suma, repito, yo por lo menos en lo pragmático veo que Cobreloa sí afianza, sí da la confianza, porque obviamente estamos punteros, estamos en el liderato, pero en términos futbolísticos, viendo el resto de los equipos, me complica un poco, me asusta, me preocupa más que me asusta, porque veo un buen trabajo de Serena, todos sabemos que un viejo zorro, Marcoleta, el trabajo que está haciendo Vergara con Portomón, también es interesante, y el día, tres meses que no ganaba Santiago Wanders, y ganó de nuevo, entonces, todo, cualquier equipo hoy día, hasta el octavo lugar, hasta el noveno lugar, se puede meter en el liderato, ganando dos partidos, y de contra lo que haga Cobreloa. Es preocupante porque se vienen partidos de visita importantes, que, bueno, uno es Portomón, después viene Temuco, que también está metiéndose en la pelea, que también aspira mucho, por lo menos la hinchada de Temuco, bueno, una de las hinchadas que más público lleva, la segunda hinchada con más público que lleva, la primera es Santiago Wanders, y después viene Cobreloa. Bueno, volviendo un poco al tema, y después se viene justamente la fecha con Santiago Wanders de visita, y terminamos, bueno, la penúltima fecha de visita es con Magallanes, y la última fecha sería con Banechá de local en Calama. ¿Y qué otra fecha de visita? Me falta Rangers, si no me equivoco. Sí, pero, mira, no nos adelantemos tanto, Claudio. Bueno, primero que todo, felicitar a Alex Ibacache, que jugó un partido súper complicado, puesto que durante la madrugada de ese día le comunicaron el sensible fallecimiento de su abuelo. Entonces, para mantener la concentración, jugar el partido que se mandó, sin duda, es un aporte, puesto que lleva dos semanas solamente en el cuadro de Cobreloa, se ha adecuado, se ha adaptado bastante bien a sus compañeros, pero San Felipe no hizo ver mal, preocupante, llama la atención lo que está pasando con Cobreloa, insisto, si bien es cierto, estamos punteros, hace diez fechas atrás, cosa que no es menor, pero el juego que está teniendo Cobreloa es súper preocupante, o sea, insisto, no alcanzará para llegar al objetivo final, este juego, de hecho, este fin de semana, este sábado, parecíamos que estuviéramos jugando de visita, ¿cierto? Unión San Felipe hizo su juego bastante bien, no metió atrás. La falta de argumentos quizás para regenerar o reinventarse dentro del campo de juego, con los, digamos, variados esquemas que ha presentado Rivero, porque, pero yo tengo paciencia un poquito ahí, y ahí recojo, porque, pero la llegada de la Cache, bueno, nosotros siempre reglamos que los refuerzos tienen que llegar, sino así, justamente lesionó, ¿cómo se llama?, que tiene un tiempo para largo, uno de los que había estado bien frente a San Luis, donde nació el autogol, y llega este joven y a Cache que llama a romperla, yo lo dije la semana pasada, es uno de los refuerzos que realmente se consolida como refuerzo, a pesar de haber jugado un tiempo y medio, un partido y medio, digamos, pero es una de las piezas que va a ser preponderante, importante, para lo que es el ajedrez de Rivero, veo que está un poquito al dedo de Sandoval, quizás, para mí el otro chico que llegó, también, Vicencio, también cumple a Creece para mi gusto, y digamos que por ahí tiene que empezar a armar el ajedrez que quiere Rivero, para encontrar el buen fútbol, porque yo tengo fe que lo va a encontrar, el tema es que estarán los tiempos, nos quedan 10 fechas, nos queda este partido local, este partido local sí o sí hay que ganarlo, es un melipide que también va a venir a refugiarse atrás, va a ser un partido duro, es uno de los equipos que recibe menos tanto en el campeonato, así es que preocupa en ese sentido, que Cobreloa realmente no muestra los argumentos para poder ser sólido y mostrar un fútbol eficiente, que logre también convencer a la hincha, porque la hincha también está bastante dividida, se dice que es un campeonato difícil, hay gente muy optimista con el trabajo que hace Rivero, porque claro, estamos en el liderato y eso se valora, se valora pensando que en esta entrada de campeonato ha dejado mucho que ser lo vistoso quizás, pero en términos pragmáticos los resultados avalan lo que ha hecho Rivero. Sin duda, sin duda Claudio, pero ¿qué es lo que pasa? Bueno, insisto, ¿alcanzará para llegar el objetivo? Ese es el tema, si nadie recrimina que estemos punteros, por ejemplo, se ganaron los tres puntos, se cumplió el objetivo final, que es ganar, tal como dijiste tú, que se gane 0-1, da lo mismo, se obtienen los tres puntos, pero ¿qué es lo que pasa? Un poco preocupante es el sistema, insisto, parecíamos que estuviéramos jugando de visita este fin de semana, San Felipe en varios pasajes del partido nos hizo ver bastante mal, entonces, si bien es cierto, tal como comentaste tú, no nos queda tiempo para ya empezar a ver o ordenar el esquema que está haciendo Rivero, no nos queda tiempo. Ahora, Ibacache ha sido un jugador fundamental en estas dos fechas que se ha puesto la camiseta de Cobreloa, lo ha hecho bastante bien, yo pienso, de una manera muy personal, y de hecho no critico, no critico lo que está jugando Cobreloa, así, a ver, voy a hacer un re-win, si bien es cierto, es preocupante como está jugando, tampoco lo critico, ¿por qué? Porque se está obteniendo lo que es el objetivo de sumar los puntos, pero ¿qué es lo que pasa? No sé, el esquema que está mostrando Rivero, yo lo encuentro un poco calculista, ¿a qué me refiero con esto? Si bien es cierto, Cobreloa, abre el marcador, ¿cierto? En primeros tiempos es un partido y en segundo tiempo se refugia totalmente, busca refugiarse, pero se ve muy mal en la cancha lo que es Cobreloa. Eso es lo que llama la atención. Ahora, sin duda, lo que fue el alcohol que nos salvó en un... Numerables, ¿cierto? Lo salvó el mediocapista de San Felipe, no hizo ver súper mal, jugó un jugadorazo, no me recuerdo el nombre de este chico en estos momentos, pero... y eso es lo que llama la atención. Ahora, si bien es cierto, Rivero coloca, entre comillas, tres delanteros, pero lo que se llega... Si ese es el tema. Esa es la discusión que hemos tenido bastante y de repente también tiramos encuestas, preguntas, enfocándonos a qué jugadores hacían falta y generalmente he ido por el tema del medio campo. Tenemos, bueno, ¿por qué hoy día la estadística ha bajado Lucas Simón? ¿Por qué no concreta? ¿Por qué él es un pivote, un 9 de área que tiene que llegar a la pelota y no le llegan pelotas? Pero por eso, por eso mismo en este caso... Ahora, Ivacache se llama un poco a cumplir esa misión, por el otro sector, Aván también, que logra, y bueno, también Ignacio Jara, que también es que alimenta mucho y cuando puede se las juega y se las manda ahí y por algo también es el goleador del equipo. Claro, pero ¿qué es lo que pasó este fin de semana? A mí parecer, nos taparon a Felipe Valle y Correloa desapareció. Se desapareció, no se vio nada, nada de fútbol, nada... Entonces, eso es lo preocupante. No hay otra alternativa en el medio campo que pueda resolver o que se pueda echar el equipo al hombro. Eso es lo preocupante, eso es lo que llama la atención. Si bien es cierto, hay material, hay buenos jugadores, Aván, sin duda igual realizó un buen... Buen partido, ¿qué más? Bueno, Ignacio Jara ya nos tiene acostumbrados, Ivacache con su gol, ¿cierto? Pero el juego, independiente que sea un juego vistoso o que gane el 10-0, si eso va a ser imposible. Nunca va un equipo a ganar el 5-0. Lo importante del 10 es lograr el objetivo. Sin duda, Claudio, sin duda. ¿Pero qué es lo que pasa? No alcanzará porque es complicado los partidos que se nos vienen. Si nos costó ganar este fin de semana, bueno, aunque Unión San Felipe ha subido bastante su nivel, viene ganando cuatro partidos seguidos, con el cambio de técnico, si bien se ha visto un poco mejor, la sacamos barata. Este fin de semana, si lo digo, sí, abiertamente la sacamos barata, pero obviamente esos tres puntos que subamos el sábado nos sirvieron para dar alcance nuevamente a la Selena porque Selena jugó primero que nosotros. Eso a veces igual te ayuda, o no sé, ¿qué crees tú que te pone presión saber el resultado del otro equipo? Por ejemplo, la semana pasada cuando jugamos con Santiago Moni, Cobreloa cerró la fecha, entonces ya sabíamos todos los resultados. Si bien es cierto, ¿te coloca presión o te ayuda a saber los resultados del otro equipo? ¿Qué piensas tú, Claudio? Mira, hay una parte que obviamente juega la presión, sobre todo los que están debutando, los que están entrando recién, los que están también un poco también acrimatándose a lo que es Calama. Recordemos que son dos partidos locales donde Vicencio no tenía training, Alex Ibacache no tenía training, y bueno, Sandoval, que es el primero que llegó. Yo creo que logrando un poco este afiatamiento de lo que es de local, bueno, terminando ahora con Melipilla, si viene la visita a Puerto Montt, ya debería estar un poquito más entrenado el cuerpo para los partidos locales que se vienen. Yo estoy optimista porque estas tres piezas que llegaron eran importantes, porque hoy día justamente por tema de elección, por tema de castigo que ahora sale este otro chico, indudablemente Cobreloa necesitaba un plantel más amplio, no un plantel de solamente 18 jugadores y bueno, ahora conforman 21, que es importante para lo que se viene. Yo creo que hay que darle respiro a Rivero, por lo menos ha reconocido, ha sido autocrítico y eso me tiene tranquilo. Él está preocupado y él tiene que trabajar esas partes y cuando se ha atrevido a, por ejemplo, se ha atrevido a dejar afuera a Lucas Simón, todos decían, ¿cómo dejar afuera a Lucas Simón? A mí me gustó de cierta forma porque era un jugador que se pierde mucho hoy día con el esquema de juego que quería implantar Rivero, porque justamente no tiene lanzadores que le lleguen al estilo de juego de nuestro querido Lucas Simón. Y no es porque sea un mal jugador, sino porque no tiene alimentadores, no tiene un jugador que genere tanto juego como al callo, dice la pelota ahí puesta para que lleguen a un partido, porque Lucas Simón es un jugador que lo caracteriza a eso. No es un jugador que viene de atrás, que se arrastra dos o tres marcas, lo vimos en este partido, trató de hacerlas, pero nunca, nunca pasó, siempre tuvo que volver hacia atrás y claro, es porque no es su posición, se siente incómodo. Claro, él quiere estar en cancha, pero yo creo que es un jugador que se está perdiendo un poco, aunque arrastra marcas a veces, pero también San Felipe, hay que reconocer también que jugó muy bien, es uno de los equipos que mejor ha jugado en Calama, bueno, eso es casi unánime, reconocido por toda la prensa y las transmisiones lo escuchamos también. Así es que hay que darle paciencia al técnico Rivero, no sé, ahí tenemos declaración, lo que es lo escueto. Y bueno, también vamos a hablar con nuestro amigo, nuestro corresponsal ahí, estrella, David Araya, el famoso ComoSoy, ahí que lo conoce la hinchada, que hoy día está con nuestros amigos de Zona Gigante, en Radio El Loa, Gaceta del Zorro y... Está con carta de amonestación, sí, ¿eh? Sí, hace, no sé, algo escuché por ahí, estábamos viendo ahí los... A punto de hacer despedido. Estábamos viendo los repagos que está pidiendo, mucho... ¿Se cree figura? ¿Cierto? Mira, por mientras, Claudio, vamos a invitar a nuestros amigos que nos están viendo, que nos manden mensajes, saludos, vamos a pasar a leer algunos de los que nos han llegado, por ejemplo, bueno, nuestro panelista que el día de hoy, tal como lo mencionaste, disfrutando el cumpleaños de su señora, bueno, yo no... Me suma tus saludos, le mandamos un afectuoso cariño, un abrazo, que disfrute con la familia. Nos está saludando nuestro querido amigo Diego Antonio Díaz, que cada vez se cambia el nombre cuando le bloquean el Facebook. Tiene como 10 Facebook. Tiene todo el estrés, tiene toda la barra, lo conoce mucha gente en Calama. Perdón, el bubu, que lo reconoce mucha gente en Calama, que sin duda ha viajado bastante ahí con el huracán naranja de Santiago. Uno que está medio de vuelta ahí, pero no sé, ahí ese... Bueno, seguramente también por los fans ahí que los siguen a... Bueno, también aprovecho de saludar que nos manda un saludo a Andrés Gómez, quien fue profesor de la cadeta acá en Santiago, en Correloa, y él, Andrés, participó en varios procesos de los chicos que ya están en el primer equipo, bueno, estuvo con Jara, que más en estos momentos se me olvida. Bueno, en estos momentos es que están jugando en el primer equipo, Jara, también nos preguntan sobre Alexis Sánchez. Solamente Alexis Sánchez va a préstamos, así que no es venta, así que Correloa no recibiría ni un peso por esta pasada por Alexis. Así que, chiquillos, mándenos saludos, algún comentario, y vamos a hacer el enlace con nuestro talito. Así que, vamos con aquello, Claudio, y nos puede comentar. Bueno, tenemos en línea a nuestro amigo David. Cuéntanos un poquito, David, cómo está la cosa en Calama, cuál es la sensación, y cómo viste el partido, amigo. Hola, muchachos, muy buenas noches. Aquí, desde la gran ciudad, como dice de Tierra Santa, un saludo al panel, un saludo a ti, Claudio, al jefe, y el peladito Chinoy también, que no me tiene más temas, la carta en una estación, y ya está resuelto el tema. Así que, está resuelto con esos amigos peladitos. Oye, mira, con respecto a lo que es Correloa, con Alexis, bastante contento porque seguimos arriba, por ese lado, pero sí me gusta lo que conversaban recién, con respecto al tema de algún tipo de crítica, que en el primer tiempo sumamos un equipo, y en el segundo cambiamos demasiado. Ya, estuvimos ayudando, viendo algunas cosas, y resulta que sí, es así, que cambia mucho el juego, pero en lo personal y en lo que se convierte alto, se veía el tema de que era algo más, que es preocupante el tema físico, porque muchos jugadores tienen cambio, y resulta que empezamos a ver de alguna u otra forma, y para mí es un tema más psicológico, que afecta en lo físico, y eso es lo que me preocupa, porque si bien es cierto, lo decía Pelado ahí, Víctor está siendo estratega para mí, en algunas cosas, creo que esa parte psicológica es la que nos está afectando. Así que por mi parte, un poco trabajar de esa forma. Y tal como decía Claudio, la hinchada es una hinchada al final del día, va a pedir que Cobreloa siempre esté ganando, siempre está arriba, y como dice, es golear y gustar. Pero también hay que ponerse en el tema que es un campeonato difícil, todos quieren bajar a nuestro Cobreloa, que estamos en la cima, llevamos 10 fechas, entonces se ha hecho un poco complicado. Pero mira, hay que estar tranquilo, Víctor ha hecho un buen buen trabajo, se ve el entrenamiento, se ve que busca las distintas alternativas, pero es un poco preocupante. Yo creo que es preocupante, pero es que siga teniendo la confianza que vamos a ir creciendo arriba. Oye David, cuéntanos, ¿qué tal se vio la previa allá en Calama? Hay siempre generando instancias, justamente en la pregunta de la semana, que respecta a qué debe hacer Cobreloa para reencantar a la hinchada, va por el tema de rendimiento, va por el tema del valor de la entrada, por qué otro factor puede ser, y cómo viviste esto, y qué otras cosas se preparan para este domingo, también en horario que va a ser modificado, entiendo, por el tema del CDF. Cuéntanos un poquito de aquello, si hay alguna sorpresa nueva preparada. Recordemos también que Cobreloa debutó también el tema del banderín, de intercambio, como, bueno, Cobreloa como institución ha tratado de hacer varias cosas para reencantar, para lograr y buscar el misticismo de lo que era Cobreloa en el otro tiempo, de exitosa campaña, de exitosos títulos, que vivió Cobreloa. Cristiano, cuéntame, cuéntame, sí, dale nomás. Disculpa, sí, mira, acá en Calama se están haciendo bastantes cosas, los mismos muchachos de locura, Andes, digamos, hicieron una previa, en una caravana, y los jugadores lo saben y lo sienten, fue mucha gente, lo acompañó, lo acompañó desde el hotel, digamos, hasta el estadio, entonces los jugadores saben y están conscientes de eso. Ahora, como te decía, para mí es más un tema psicológico, que afecta en la parte física, y hablando un poco de lo de Ibacachi, que conversamos usted recién, Ibacachi, yo creo que es la incorporación que nos faltaba, que es una persona que se va muy arriba, se entiende muy bien con Diego Sato, y en eso van a empezar con esos centros que tienen, yo creo que de alguna u otra forma van a empezar a dar logros luego, nos queda un partido difícil, como te digo, los jugadores saben, de la presión de la entrada, la dirigencia ha hecho cosas bastante buenas, lo hemos visto in situ, tanto yo como Wilson y César, que somos las personas que estamos constantemente acá buscando los entrenamientos, yendo a los partidos, digamos, y la gente lo sabe, la gente, como te decía, la hinchada quiere que correlo a gusto y gole, pero hay veces que hay que lograr el objetivo, como lo decías tú, así que la hinchada está muy libre, por esa parte lo que te decía, la dirigencia está haciendo cosas bastante buenas, lo hicieron con este tema del tour, con este zorro que ganó, la manga, la dirigencia está con estas cosas, la verdad es que nunca las dicen, no los dos lo dan mucho, a reconocer lo que uno está de buscarle por ahí, no lo dicen mucho, pero sí cada partido va a haber una sorpresa, ya, ahora también el tema de lo que se conversó con este caballero, este abuelito, digamos que, excelente, gran trabajo ahí que hace el huracan naranja.cl, recordemos que, bueno, Claudio Lorca, César, bueno, el equipo que está ahí trabajando en el portal del huracán naranja, excelente trabajo, sin lugar a dudas, cuéntanos. Muy buen trabajo, disculpa Claudio, muy buen trabajo el que hace César, bueno, esta semana estuvo Claudio también acá en Calama, y estuvo haciendo cosas bastante buenas, él fue uno de los que vio, vio el tema del video, César trató de comunicarse con las personas, entonces, la verdad es que se hace un trabajo bastante profesional acá, con respecto a esos temas, así que esta semana va a haber esa sorpresa, de que a lo mejor se le va a hacer un reconocimiento, digamos, a este caballero, y ojalá que se le entregue lo que todos buscábamos, y todas las iniciativas, que tenga entrada vitalicia al estadio, en un buen puesto, y que se le ayude a subir, porque en este caso en el estadio le ayudó Jonathan, que es el zorro oficial, digamos, de acá, Jonathan, el que también se está incorporando a nuestro panel, así que él también, él ayudó a la abuelita, digamos, a subir y a lograr que se siente, donde él va de los partidos. Así que, como tengo, la dirigencia está haciendo cosas bastante buenas, Walter, Walter Aguilera, nos ha dado toda la alternativa, y esperemos que en algún próximo tema lo tengamos en una exclusividad, para que nos pueda contar algo tanto para Sone Gigante como para el bar del zorro. Sí, inclusive por ahí salió una pseudo polémica, respecto a la Copa Chile, que se logró en el año 86, que me parece que está extraviado, y ahí se le sonzacó, que fue un trabajo que hizo Claudio Lorca, y la verdad es que reconoció que está extraviado, pero debe estar por ahí, y comprometió Walter Aguilera a buscar este trofeo, porque, claro, no debes estar ahí perdido, cosas que pasan solamente con los, bueno, que, ojo, se ha mejorado bastante en un montón, sin número de situaciones, pero, claro, siempre hay que llamar a la crítica siempre constructiva, no a destruir, porque entendemos que ha hecho, un buen trabajo quizás, por ahí pagaron el piso de la inexperiencia, lo que era la edición de la primera vez, pero, pero en términos generales, ha tenido bastante contenta, lo que es la hinchada, respecto a, a gestiones que se han realizado, para engrandecer lo que es Cuerlua. Sí, tal como tal, como te comentaba, se le preguntó a Walter, se le preguntó a Claudio, en este caso, en este trabajo, le preguntó el tema de la pérdida de la copa, yo le decía que, que, claro, que él sabía del tema, se lo han preguntado mucho, por lo tanto, hizo un compromiso de buscarla, tanto no hacerla por ella, qué sé yo, por ahí, y que, de todas formas, él iba a hacer todo el esfuerzo por encontrar esa copa, que no la tenemos, digamos, físicamente, así que, por esa parte, bien, el otro tema, con respecto al tema del corporativo, de Correloj, que se empezó a hacer, es algo que ya, ya, ya se están midiendo las cosas, ya se mandó el tema, del arquitecto, para que se haga el pose de las cosas, y se puedan ir mejorando, hay un tema también con los terrenos, que él, Walter dijo que, ahora, ya a la vuelta de septiembre, cuando hagan el cambio de dirigencia de Codepco, iban a ver el tema de los terrenos, porque, al parecer, se iba a hacer definitivamente esos terrenos, entonces, el tema de la cancha, que hace, hace poco, los chicos de la juvenil, de nuestro juvenil, lo inauguraron, así que, está, ¿no?, bastante bien el tema de la dirigencia, pero, tal como dices tú, hay cosas que realmente, de repente hay que hacerlas como, como crítica, pero crítica constructiva, que se puedan ir mejorando, y, obvio, el balance para mí, y yo creo que para muchos, es positivo, ya que desde el punto de vista, desde cómo lo tomó, a cómo está Cobrenova, está con temas azules, así que, se le ve bastante contento al presidente. Sí, oye, de ahí, cuéntanos, y por último, para, para ir terminando, un abrazo ahí a los chicos del, del panel de Zona Gigante, en Gaceta del Zorro, también entiendo que está ahí, eh, sí, Gaceta del Zorro, por ahí también. Cuéntanos un poquito, para la gente que nos ve, acá en el bar de zorro, cuáles son los horarios, y, y los días, porque entiendo que cambiaron también de, de horario y día, ahí, para que señales al, a la gente que nos escucha. Sí, mira, en el fondo, el tema del programa, se hizo un, se, 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 se renacinó, se hicieron cosas nuevas, se quiere que el programa, tenga otra línea, digamos, no hay material, porque el programa, nosotros, no nos damos a través de tema, pero, es un tema laboral, también, que nos estaban, nos estaban complicando, y por eso, a lo mejor, el programa, salía a veces, después salía, por temas laborales, la verdad es que todos sabemos que todo esto lo hacemos por amor a nuestro cobreroa, pero como te digo, el tema laboral cuesta un poco, así que el programa quedó citado, quedó ya con los panelistas oficiales, como es Wilson, César y Jonathan y parte, que van a ser los lunes, los miércoles y los viernes, en el cual el día lunes se va a hablar del partido, que desde la fecha anterior lógicamente, el día miércoles va a hacer algo y llamar con algún tipo de invitado, este miércoles por ejemplo tenemos a Cenerón, tenemos el profesor de la Sur 19, que va a estar invitado al programa, ya hay algún llamado de algún muchacho, se van a empezar a hacer regalos, y los días viernes obviamente con la previa de todo lo que es el partido de la semana, así que como te comento, lunes, miércoles y viernes, y obviamente los días martes vamos a estar con ustedes ahí apoyándolos y esperándolos que ustedes necesiten de parte de nosotros. Hola David, te saluda José, el pelado, ¿cómo va? ¿todo bien? Sí, peladito, todo bien, pero no me tires más para abajo, por favor, pero todo bien amigo peladito, todo bien. Saludos le mandan los muchachos, saludos le mandan vos, el minuto su carrera con los muchachos, el fin de semana estuvimos con él. Ah, qué bueno. Bueno, para que no lo rete, cumpla lo que me dice y cumpla los encargos. Pero antes que todo, quiero hacerte una... Los encargos y asesores, ¿no? Ah, ya, entonces los voy a buscar. Oye, David, una consulta para rebobinar y ir cerrando el tema. ¿Algún trabajo en especial? Porque hablaste sobre algunos jugadores que están teniendo algunos problemas físicos, tú los ves en la parte psicológica, ¿hay algún trabajo en especial con aquellos jugadores? Mira, mira, así como a saber de qué es lo que se puede hacer, no, pero sí Víctor Rivero comentaba que él estaba preocupado de este tema, él sabe que hay algo que está afectando y me imagino que en alguna otra forma él va a atacar esa parte, porque él me decía que él no puede ser que en el segundo tiempo, en el tema del balonazo, no esté afectando tanto y claro, hay momentos en que los otros jugadores, o sea, los otros equipos, digamos que van a querer bajar siempre al puntero, van poniendo algún tipo más delantero, cosas así, y es ahí donde yo creo que nos va, nos está saltando la parte psicológica, que va de la mano en un aspecto a la parte física. Pero sí entiendo que Víctor está preocupado de eso, él es muy autocrítico en ese tema y él me imagino que va a corregir de alguna otra forma estos errores que están pasando. Bien, David, un abrazo grande. ¿Cuándo viene a Santiago para...? Me imagino que viaja a Puerto Montt, ¿cuándo lo tenemos por acá? Para avisarle a las chiquillas. Están en el programa en la semana del 18, el día martes, con las chiquillas que van a salir, el día laboral, así que me comprometo con ustedes a estar ahí para el 18, la semana del 18. Eh, David, para ir cerrando, coméntale a los chicos que nos están viendo en estos momentos los horarios del programa, las redes sociales de ustedes, en conjunto, querido amigo David. Sí, mira, sí, lo dije, bueno, obviamente nosotros salimos por Radio FM acá, la Radio Loa, el 18.3, por Zona Gigante, en el Facebook Live por Radio Loa Virtual, así que en Gaceta de Zorro también, el tema de ustedes lo mismo en el bar, las páginas se comparten, así que le hago la invitación a todos nuestros auditores a que nos vean, va a ser un programa más corto, pero va a ser más contundente, así que va a estar bastante interesante y les mando un saludo, muchas gracias a todos por el contacto, un saludo a Pelairo Chinoy, saben que los quiero mucho, así que nos vemos en la semana del 18 por allá. Oh, del terror, ¿no podrías venir en otra semana? No, la idea es ir en esta semana, pero usted sabe por qué, así que vamos a estar todos tranquilos. Un afectuoso abrazo, querido amigo David, a Wilson, a los chicos que componen el panel de allá en Radio Loa, así que bonita alianza se formó y muchos cariños para allá, Calama, querido David. Sí, muchachos, un gran abrazo para usted y se le ha hecho de nuevo a todas las barras a Santiago, acá también me han tratado bastante bien, así que eso es lo importante y es una bonita coro, lo que tenga que estar, que sea tranquila y que siempre está presente en todos lados de Chile. Así que un abrazo grande, muchachos, muchas gracias por compartir. Vale, vale, gracias David, aguante zorro siempre. Bueno, ahí teníamos a nuestro corresponsal Estrella ahí, que se le extraña, se le extraña. Bueno, ya va a andar de vuelta por acá. Era más o menos lo que estábamos comentando con respecto sobre el partido, Claudio. Nos aclaró un par de dudas de que estábamos conversando sobre algunos jugadores que estaban pidiendo cambios. Entonces, hay que tratar de solucionar ese tema, hay que seguir en la senda ganadora. Por ahí alguien me dijo que yo estaba tirando para abajo al equipo. No es así. Nosotros si hacemos alguna crítica, tratamos de hacerla en forma constructiva. Todos queremos ver a Cobreloa en primera división. Yo pienso y creo que nadie o algún personaje escondido le gustaría seguir en esta situación, en esta categoría. Yo pienso que no. Así que aclaro al señor que me dijo que yo lo tiraba para abajo. Así que no es así. No es así. Al contrario, yo quiero ver a mi Cobreloa siempre arriba, verlo en primera división, que vuelva a ser lo que era Cobreloa. Así que esperemos eso. ¿Qué opinas tú, Claudio? Sí, te pusiste nervioso y llegaron las faclas ahí. No, 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 sí. Es que me pongo nervioso cuando me miras fijo. Le llamó la atención que nosotros acá estábamos transmitiendo ahí la gente de Barça Antinor, recordemos las mejores cervezas acá en Santiago, bonita terraza que hay donde las mejores cervezas están acá, la IPA. Ah, ya me olvidaste los nombres, también me pongo nervioso. Me pongo nervioso. No, pero, bueno, volver a comentar también, Claudio, que Andrés no, sobre los jugadores que habían tenido en el proceso con él, Axel Ríos, que está en el primer equipo. Así que, eso. Llama la atención la baja de Axel. Ha estado, es uno de los jugadores que por ahí se está consolidando, terminando el campeonato, pero en esta vuelta no ha logrado encajar, no ha logrado enganchar. Era uno de los que llamaba, quizá, a firmarse un poquito más. Y, bueno, también por ahí Firpo, o sea... Firpo, también ha llamado la atención. También cuando ha entrado, no ha entrado bien. Hay todo un grado de nerviosismo. La instancia, a lo mejor, que está viviendo con el OBA, a lo mejor eso puede ser. Quizá esta misma competencia externa que se ha dado, porque recordemos que Rivero no ha jugado nunca con el mismo esquema. O sea, en términos de jugadores, con los mismos jugadores en cancha, yo creo que no ha partido nunca con los mismos once. Claro. Ahora, por ejemplo, yo, no siendo técnico, yo por ejemplo en este caso, o este fin de semana, yo hubiera sacado, hubiera entrado con, en la parte de arriba, con Ibagache, Lucas Simón y Sebastián Romero. Sebastián Romero, ya. Sí, Sebastián Romero, el damnificado. Entre comillas, digámoslo así. ¿Por qué? Porque Romero y Ibagache alimentan, podrían alimentar mucho mejor a Lucas Simón y no hay tantos choques para, no sé, todos sabemos que es fuerte de Lucas el cabezazo. No sé qué piensas tú. Bueno, Romero también, recordemos que también marca, también se atreve a encarar y por ahí también quizás está la alternativa. Bueno, son los esquemas que maneja Rivero, yo la verdad es que no soy técnico, pero vemos las falencias. Son opiniones, son opiniones. Son opiniones y vemos que las falencias quizás están por ahí, que más o menos, aconglomerando todo el tipo de opiniones, quizás también va por ahí. Hay gente que está muy optimista, generalmente son los más fieles de siempre los que viajan y los que están siempre en el estadio. No, no, yo recojo opiniones en términos generales y hay preocupación. No, de que hay preocupación, hay preocupación, pero de que estamos optimistas, lo estamos. Si llevamos 10 fechas de puntero... No es casualidad, no es casualidad. Por eso te digo, sí. Que es lo que pasa, que algunos piensan que todos los partidos van a ganar 3-0, 5-0, bailando, y no es así. Claro, lo que pasa es que Cobreloa no encanta, no encanta lo futbolístico. Eso es lo que llama la atención. Eso es lo que llama la atención. A lo que nos tiene acostumbrados Cobreloa, pero... Bueno, ya llevamos este largo proceso en la primera vez y nosotros entendíamos que subíamos de inmediato. Al primer año ya estábamos arriba. Y sorpresa, no se logró, no se logró. En la última temporada pasada se nos quemó ahí el pan en la puerta y ahora también está un poco el sentimiento de eso. No queremos que se nos queme nuevamente, pero Cobreloa sí veo que, restando 10 fechas, puede mejorar bastante. A tener cuidado con términos de lesiones. Ahí es lo que me preocupa a mí porque es justamente lo que está más débil hoy día en medio campo que alimente, que haya variantes respecto a hacer un juego efectivo y que se conquete la opción de gol. Ahora, mira, sobre lo que estás hablando tú, lo que estás comentando. Por ejemplo, se obtuvo con Solontay, se jugaba bien, Calama se goleaba, se goleteaba, pero ¿qué pasó? Quedamos ahí. Con Meléndez también se jugaba bien y quedamos ahí. Sí, ahora existe más la posibilidad del objetivo, ¿cierto? Pero la cosa es criticar, criticar, ¿cachai? O sea, ¿cómo se le da el gusto? Al hincha, ¿cachai? Es difícil, ¿cachai o no? Jugando bien, goleando y estando monteros. Eso sería lo ideal del fútbol. Pero en este caso, con lo que pasó el día sábado, ¿cierto? Los tres puntos fueron importantísimos, un rival difícil. Hay que ganar nuevamente de local este próximo sábado. Así que se viene complicado el panorama. Quedan diez finales, diez partidos bastante difíciles, donde tenemos rivales directos, tal como aumentaste Portomón. ¿Qué partido se viene? Por ejemplo, Serena, ¿con quién se viene? Serena, déjame ver. Se me olvidó también. Lo tenía ahí en la cabeza, pero... Yo me preocupo más de Correla. Hay que tener una para preocuparte de los demás. Si Correla tiene que hacer su tarea de ganar, de sumar los tres puntos. Ahora, ganarle a los rivales directos. En este caso, a Portomón. Ya se cayó un poquito Portomón con Rangers este fin de semana, ¿cierto? Serena también la tuvo un poquito complicada. Bueno, Correla también la tiene complicada. Esta división es súper complicada. No puede regalar nada. ¿Por qué? Porque no es como, por ejemplo, el juego de la primera A, que es más abierto, que es un poco más vistoso. Este es como más aguerrido, más... Claro, lo que pasa es que ahí siempre están los habituales. También recordemos que siempre hay una ayuda ahí en el arbitraje. Bueno, este fin de semana, digámoslo, igual nos toca a nosotros, ¿ah? ¿Para qué la vamos a decir? Ese otro factor que nosotros lo comentábamos, que muchos partidos va a depender directamente del arbitraje. Los jugadores, en términos generales, dijo que no. O sea, deron sus declaraciones diciendo que no pasó por ahí el partido. Pero sí, hubo una clara ahí, hubo una clara, y bueno, Correloa fue favorecido ampliamente en términos del arbitraje. También la arroja directa que pudo haber tenido... Por eso te digo, una de las cuantas que nos toque a nosotros, ¿cacháis? ¿Cuántas veces nos bailamos con la fea? ¿Cuántas veces nos cobraron mal? Y reclamamos, pero ahora nos toca a nosotros. Por eso, esperemos ahí que sigan alinados los árbitros y los astros, porque se han dado fechas que han sido favorables en términos de restar puntos. Bueno, en esta fecha Puerto Montt se cayó. Un recordado nuestro ahí que se fue a Rangers. Y bueno, el trabajo quizás también, la ayudeta ahí que dio Boris González, quizás también ahí en la interna, para quizás ayudar a Correloa. ¿Cómo va a cometer la...? No, la estadística, la pregunta ahí de la semana, ¿qué debe hacer Correloa para reencantar a esos hinchados? Además de todas las instancias, la sirena, el zorro manga, porrista, zorro mascota, y un montón de otras situaciones que este tema del banderín de intercambio, pasa por el remendimiento del equipo un 38%. Alto precio en la entrada un 48%, que es la que va deliberando. Y otra comenta con nosotros, y ahí los comentarios restantes. Pues mientras usted lo busca y lo comenta, Claudio, vamos a empezar a meterle a lo que es el fútbol joven. Cuatro años en la vez. No, la verdad es que no hay muchos comentarios. Es más enfocado al voto ahí y a replicar. ¿Vamos a ir pasando lo que es fútbol joven? Sí, démosle, démosle. A propósito, justamente hoy día teníamos invitado a Adán Vergara, pero por temas laborales no pudo estar con nosotros, y bueno, esperamos que en otra oportunidad pueda compartir con nosotros la experiencia, cómo se vive el fútbol joven, qué le falta, qué es lo que se viene, cuáles son las metas y objetivos que tiene planteado el profe ahí con estos chicos. Sí, por eso lo teníamos invitado, tal como dices tú, lamentablemente no pudo asistir el día de hoy. Pero obviamente queda cordialmente invitado, porque nosotros le damos mucha cobertura a lo que es fútbol joven. No habíamos conversado de hecho en cancha ahí con Adán Vergara. Sí, cuando nos tomamos por ahí en Unión o cuando vamos a ver los partidos, cuando juegan acá en Santiago. Bueno, Cobreloa estuvo un 50% este fin de semana, puesto que recordemos que juegan las cuatro categorías, las 19, 17, 16 y 15, que al final se suman todos los puntos de tabla general. En esta ocasión, este fin de semana, lamentablemente la Sub-19 jugando local, perdió dos tantos a cero frente a Deportes Tebuco, allá en la Villa Esquina. La Sub-19 obtiene cuatro puntos ocupando el décimo lugar. La Sub-17 sacó la cara este fin de semana, ganando por cuatro tantos a uno. Tiene cinco puntos, ocupa el sexto lugar. La Sub-16, en Temuco, jugaron allá en el sur, obtuvo un resultado de tres tantos, no, perdió por tres tantos a dos. Ocupa el décimo lugar con cuatro puntos. Y la Sub-15 obtuvo un empate uno a uno, en donde ocupa el octavo lugar con seis puntos. En la tabla general, Cobreloa se encuentra décimo, con 19 puntos. Y este fin de semana, si viene una fecha doble, Claudio, en donde la Sub-19 y 17 se trasladan a Santiago, por una fecha doble, que estaría jugando con Universidad de Chile y Palestino. Pero no tiene todavía fecha la NFP, así que ya mañana nosotros estaríamos compartiendo por nuestras redes sociales para darle información, por si alguien quiere acompañar a la cadena de Santiago, a ver los partidos, son bastante entretenidos, las cuatro categorías. Así que, eso. ¿Alguna otra información? No, la verdad es que, alabar nuevamente el trabajo que ha hecho Huracanaranja.cl, ahí con César, con Claudio, con toda la gente que alimenta lo que es, con Lorena, con todo el equipo que está ahí trabajando, porque la verdad es que ha crecido bastante, han entregado información importante para lo que es Cobreloa. Y a darles, felicitarlos, alabar el trabajo, siempre se han dado las nuevas instancias, y también replicamos cualquier oportunidad que se pueda dar para engrandecer lo que es Cobreloa. No tengan miedo de enviarnos información, las porristas, cualquier instancia o borrifa, ayuda para algún loino que quizás por ahí no lo esté pasando bien. Estamos dispuestos y llanos para recibir y replicar todas las buenas intenciones respecto a nuestro Cobreloa. También esta asociación que se hace con Brasil, se especula un partido que se puede jugar ahí, bueno, ahí analizando un poco más fino el partido con Flamenco. Entendemos que estuvo Bandiño acá en Chile, lo tratamos de tener acá en el panel, tampoco pudo porque tenía otros compromisos. La verdad es que seguiremos haciendo la instancia también para tener invitados acá. Bueno, todo eso que involucra la barra, la semana pasada tuvimos lo que era el debate, que sea bastante polémico, pero la idea es aportar, hacer crecer, porque todos juntos tenemos que estar de la mano para lograr este objetivo alineado, así mismo los medios, qué sé yo, porque es importante, es importante todo lo que... Todo suma, todo suma. Todo suma, todo lo que es sinergia para lo que es nuestro Cobreloa. Bienvenido sea. Sí, vamos a seguir a leer nuevos, algunos mensajes, Juan Orellana Rubina, bueno, sobre el tema de la entrada para motivar a la gente, él nos comenta que podrían hacer un dos por uno. Y además que la dirigencia asegure a Ibacache. Carlos Garcés, nuestro querido Carlitos, nos manda un abrazo, muchos saludos para usted, querido Carlitos, un loíno del sector sur de La Pintana, que bueno, siempre... Aguante ahí La Pintana, Sí, claro. Grande amigo ahí. Pato Rivera nos manda saludos, él no es de Cobreloa, es de Palestino, pero sin duda nos da buenos deseos, puesto que Calama y Cobreloa es una gran plaza, nos comenta el querido Pato Rivera. Bueno, David nos manda también saludos, que estuvimos hablando con él, y nuevamente Carlitos y Orlando Ayala, el zorro, que nos manda saludos y un abrazo, querido Claudio. ¿Alguna réplica? No sé si... No, 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 ya... Pienso que debería cortar ese tema, así que al final es... Sí, no, bueno, ya... Quedó ahí para justamente que se pudiera aclarar, arreglar y... Bueno, ojalá que se... Y si hay términos personales ahí, que quede ahí en términos personales y que no involucre y afecte a lo que es la hinchada. Si alguien quiere asistir a los partidos de las cadetes, las vamos a estar publicando, tal como esté, son el día viernes, por lo general son en la mañana, tipo entre las 9 y las 10 de la mañana, y después a continuación el siguiente partido. No damos los horarios, ni tampoco el estadio, porque la NFP todavía no tiene lista la... como se llaman los partidos, así que por eso nos damos la información completa. Bueno, pero... Bueno, pero... Bueno, pero... Sí, por eso... Siguen llegando, saludos de Sergio Estruma ahí, aguante compañeros, siempre ahí de la... de la P de la Vida de Reserva, Jorge Martín ahí, otro... el de los efectos especiales, lo hemos tenido ahí, lo tuvimos en la pintana en vivo. Como se llama el de la Academia de Policía, como se llama, el fact-aware. Y que tiene un buen bar en su casa, que todavía no lo puedo conocer, porque nos ha invitado varias veces ahí, lamentablemente no pude asistir al cumpleaños, pero le llevé su regalo al Partido de la Pintana, ahí le tenía su billetera ahí de cobreloa, a nuestro amigo Claudio Cares, también un viejo zorro ahí de la hinchada, bueno, a toda la gente que se nos va sumando ahí, yo ahí tarde en ver las invitaciones, pero recordemos que este programa lo puedes escuchar mañana, pasado, si no tienes tiempo ahora, tienes algo que hacer, puedes pinchar el link y el programa estará grabado ahí en Pasión de Hinchas y en el fanpage de Bar del Zorro. También lo estamos grabando en 360, que este va a ser subido en la plataforma YouTube, para que veas el ángulo 360 del Bar del Zorro. Nos vamos a ver como en 660. Claro, usted puede... Bueno, yo también. De San Bernardo también saludo, así que, bueno, todo el aguante ahí para toda la gente y invitamos también a replicar, a compartir en las redes sociales, porque, ojo, ahí se ven en importante... Bueno, estamos trabajando ahí, tenemos varias cosas vistas, no podemos lamentablemente adelantar nada, pero tenemos... Estamos trabajando, estamos trabajando, se nos vienen cosas buenas, para nosotros y para todo, las personas que nos ven, nos siguen, nos dan buenos deseos. Para el Inche General de Cobrelo, así que, eso ha sido todo por hoy, vamos con el grito de guerra. ¿Algo en tinta le queda por ahí? En tinta, tengo hartas. Vamos cerrando lo que es el capítulo de hoy. Bueno, aprovechamos de mandarle nuevamente... A Karina ahí. A Karina, a Jaime, bueno, estuvimos hablando con Claudio Pueyes, que en algún momento... Se nos va a sumar ahí, se nos va a sumar, que también es panelista de nuestro querido bar, Jaime Tavilo. Bueno, saludamos también a David, que estuvo con nosotros en directo, y a todos los que nos acompañan. Bueno, antes también, para ir cerrando Claudio, la hospitalidad que nos dan acá. Bar Santino Roca, ahí qué mejor. Hernando de Almeida. Calián cerveza, buen ambiente, tranquilidad, una buena terraza ahí, para los fumadores. Bueno, ahora que se viene... Hoy día comenzamos con clima primaveral, así que, qué mejor que una cerveza ahí, después del trabajo. Están al lado del metro, así que... Están al lado del metro, todo al lado, así que qué mejor. Así que, bueno, quien me acompaña también siempre, mi querida Polola, Denise, que es más conocida como dos, ella siempre nos apaña, y nos aguanta en todo, cuando nos portamos mal, sobre todo. Así que... Nos portamos mal a mucha gente, digo yo. Pero usted es mi cita. Ya chiquito. Como es habitual, el grito de guerra. ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Córre! ¡Córre! ¡Arriba! ¡Córrela! ¡Suscríbete! ¡Bienvenidos! Acá comienza el Bar del Zorro, solo por Pasión de Hincha Radio. Todo listo, las cervezas pese al frío están más heladas que nunca y la información tiene un solo color, el color del Bar del Zorro, que llega con todas las noticias de Cobreloa, junto a los contertulios de siempre, fanáticos todos por su querido Cobreloa. ¡Bienvenidos! Acá comienza el Bar del Zorro.